A donde voy está el 10 sobre 10, que les da la bienvenida, con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional. Saludos amigos, hoy estamos en jueves 18 de noviembre del 2021, programación 9838, saludos, aloha, aloha maravillosa, un saludo muy especial del 10 sobre 10, allá la gente de TV Televisión, un abrazo grande, tenemos a Ángeles Vann, te invita para los felicidades, que la pasen de lo mejor, que disfruten de su 10 sobre 10, en este momento muy agradable. También el día de hoy estamos recordando a don Pedro Palpín, del grupo Alpargata Brasván, en el cielo, un abrazo a Pedro, y también hoy saludamos a la esposa de Hernán Salas, sí señora, doña Mayrita de Salas, felicidades, cumpleaños en el Bordo Cauca, Juliet hasta Isa Muñoz, una flamante abogada de Colombia, así que para ella, para toda la familia, nuestros saludos, que la pasen de lo mejor, que cumplan un lindo día o cumpleaños maravillosa, les desea el 10 sobre 10 y toda la familia. Soy figura popular, de equitenia tradición, pueden encontrarme donde hay jaleo y diversión, pueden encontrarme donde hay jaleo y diversión. Gracias por ver el video. 10 sobre 10 Nada más bello que crecer en una cultura ancestral, donde nada cambiará por más modernidad. Transladándome a tiempos en versos y melodías, compuestas e interpretadas en la cuna de artistas, si subo a una montaña, si subo a una montaña, veo todo el horizonte, cerca ya de la frontera, en mi tierra rosera. Por donde viaje yo estaré, percibiendo el aroma de café, dando un paso y saltando a la vez, un rechuelo que pase por mis pies, crecen y florecen sin cesar, cobijos de flores al caminar, color amarillo como el sol son los guayacanes en mi Ecuador. Música 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 y ocho, sesenta y cinco, sesenta y siete, sesenta y cuatro, ocho, JCE, celular móvil, es gran día, en Carcelén, Quito, Ecuador. The House Fight, Academia de Artes Marciales, Karate, Fox, Kickboxing, MMA, inscripciones permanentes, abiertas, entrena Karate, desde los cuatro años, horarios a lección. Estamos ubicados en el norte, en Carcelén, Avenida Isidua Llora, en el centro, calle Vargas, CN 13, 112 y Arenas, frente al Colegio Mejía. Yo soy un artista diez sobre diez. Bellezas de Ecuador, como Natalie y Faber, el programa nos han solicitado, también está Polo, otro de los grandes artistas que tiene su vida en Estados Unidos, hace sus visitas a Ecuador, y los tenemos aquí en el programa que llego para quedarse. Bienvenidos, es su diez sobre diez, contáctesen con nosotros, encantado de la vida, el diez sobre diez, el medio más importante, idóneo y efectivo para su publicidad. Yo quiero ver dónde están las mujeres más bulliciosas de la norte, los varones, dicen... que invade mi alma, perdón de la la calma, mira mi vida, tan fuerte en lágrimas, sufriendo tanto por tu Les saluda Polo, tu ángel musical, aquí en el programa número uno, el 10 sobre 10. En Italia a mi compadre Milton Maldonado, a bailar todo el mundo, de Callambe para el mundo, con amor. Saludos a la Esmeralda, la hacienda de Don Napo, a gozar todo el mundo. Dejamos la tierra que un día nos vio nacer, rogándole al cielo que nos permita volver. Atrás van quedando nuestros hijos, nuestro hogar, en busca de un sueño que no acaba de llegar. Soñando siempre con el retorno vivo aquí, los años se pasan y no logro regresar. Soñando siempre con el retorno vivo aquí, los años se pasan y no logro regresar. Mi lindo Ecuador, como te extraño desde aquí, que orgullo yo siento de haber nacido en ti. Mi lindo Ecuador, como te extraño desde aquí, que orgullo yo siento de haber nacido en ti. Quito lindo, tierra de grandes leyendas, tradiciones recordadas con pasión, donde acoges a los sagras y quiteños, y los sobre 10. Ecuador no ha pedido, Bolivia, Colombia y Perú. Vuelta musical a la República de Ecuador, con la única orquesta de Sudamérica. La Internacional Orquesta Matecaña, legalmente reconocida por el IEPI y ante la comunidad andina. Con lo mejor del tributo a la cumbia andina y colombiana. Tributo a lo mejor de la salsa y merengue. Se para tu fecha, llámanos al 099-26-29-805. Juntos celebramos nuestro trigésimo tercer aniversario. Contratos al 099-26-29-805. La solución para su teléfono celular o computadora está ya en Carcelén. JCE, celular móvil. Profesionales, servicio técnico garantizado. Venta de equipos de todas las marcas y modelos. No lo piense más, en Carcelén. República Dominicana 7858 y Francisco Máines. Teléfono 098-6567-648. JCE, celular móvil. Es gran día. En Carcelén, Quito, Ecuador. Volvemos a encontrarnos después de hacer muchos meses. Tu evento, tu concierto, tu impulso de marca. Juegos, concursos. Edwin Ernesto Terán. Hagamos algo distinto, diferente, de calidad. 098-4095-243. Tu evento virtual más cerca. Edwin Ernesto Terán. ¡Que viva Ecuador! Compartir el escenario con Esteban es una aventura, loco. Y a mí, este es mi animador favorito, de verdad. Dígalo, haz otra vez el enlace vivo y vuelo en la... Sabrosa es la parranda, se los voy a hacer saber. Constelación Vallenata, aquí en el 10 sobre 10. Robert Bani Ginela. Continuamos, el próximo bloque, el tercer bloque del 10 sobre 10. Ejercicio, claro, Ande House, defensa personal, karate, sistemas de bioseguridad, lindas amistades, fabulos en Carcelen en el norte de Quito. Los espera con mucho gusto. Hola, somos... Robert Bani, sabor tropical. Si no quieres mi amor, me voy, me voy de aquí. Si no quieres mi amor, me voy, me voy de aquí. En su corazón no se puede lamentar. Si te enamoré, es que así te amará. No he de sufrir, no he de llorar. Si vos no me quisiste, tu cariño lo hará. Pero no pienses que siempre la vida te sorprenderá. Cuando mi amor te falte de mí, te acordarás. Pero no pienses que siempre la vida te sorprenderá. Cuando mi amor te falte de mí, te acordarás. Sobre, vas a perdonarme ahora, no resisto más. Siempre actúe en silencio, siempre ahora me escucharás. Suave, no más, que te estoy queriendo, no más, que te estoy sintiendo, no más, que me estoy muriendo. Suave, suave, suavecito. La solución para su teléfono celular o computadora está ya en Carcelén. JCE, celular móvil. Profesionales, servicio técnico garantizado. Venta de equipos de todas las marcas y modelos. No lo piense más en Carcelén. República Dominicana 7858 y Francisco Máines. Teléfono 098-6567-648. JCE, celular móvil. Es garantía. En Carcelén, Quito, Ecuador. Regresa a los escenarios del Ecuador. La voz de Matecaña, Marco Maldonado. Artista cantor federado con 36 años cantándole a su público select. Amplio repertorio en la cumbia, merengue, paseo, boleros, pasillos, valses, rancheras y lo mejor de la música nacional. Para bailar y gozarlo hasta el amanecer. Marco Maldonado. La voz multifacética de Matecaña. Contratos al 099-2629-805. En Quito, Ecuador. The House Fight. Academia de Artes Marciales. Karate, Fox, Kickboxing, MMA. Inscripciones permanentes abiertas. Entrena Karate desde los 4 años. Horarios a lección. Estamos ubicados en el norte. En Carcelén, Avenida Isidro Ayora. En el centro, calle Vargas, N13-112 y Arenas. Frente al Colegio Mejía. Anunas tienen 10 sobre 10. Cerramos el programa con Los Ángeles Negros. Germán de la Fuente. Otros artistas que tuvimos oportunidad de conocerlo. En este quehacer de la música. También tenemos a la orquesta. Son mujeres. Y que bien ejecuta la música. Cantan bellísimas, por cierto. Con ella cerramos el programa en este día jueves. Mañana viernes tenemos compañeros. Y también música líquida. Bienvenidos, amigos. Que la pasen de lo mejor. Ya la magia terminó, ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol, no sufras más. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré, como un ave que retorna a su unidad. Verás que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. 10 sobre 10 10 sobre 10 Castellano qué bueno y qué rico baila usted Cosa mira cómo baila, que ve cómo ve Decían que yo no venía y aquí tú me ves La mujer le canta ahora, mira cómo ve Castellano qué bueno baila usted Muchos te han cantado venir con respeto y simpatía Y hoy queremos expresarle que admiramos su poesía Fuiste grande y honorable, tu música no te gasté Y hoy te recordamos venir y rendimos homenaje Castellano qué bueno baila usted Castellano qué bueno baila usted Pero qué lindo y bueno baila usted Castellano qué bueno baila usted Generoso, generoso Generoso qué bueno toca usted Castellano Isabel de la Laja, qué orgullosa es Generoso qué bueno toca usted Generoso, generoso Sobre día se pasó